Ahora vamos a entrar ya a una cosita más puntual, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el mercurio en establecimientos de salud. Pero como esto es muy puntual, de todas maneras es mejor hablarles primero de lo que es el mercurio y la importancia y sobre todo en el marco del convenio de Minamata, que tenemos que hacer como Ministerio de Salud y lógicamente dentro del ministerio la parte de los médicos, la parte de odontólogos u otras especialidades, ¿ya? Vamos a comenzar hablando de este mercurio. ¿Quién no lo ha visto en los termómetros? Un astú no ha jugado con ellos porque cómo se junta, cómo se disparan en varias, se le llama perlas de mercurio. Sin embargo, parece que no conocíamos los problemas que podrían acarrear la simpleza de un termómetro roto, ¿no? O la simpleza de un foco ahorrador que se nos rompe en la casa. Porque algunos de repente no saben que dentro de este foco hay 5 gramos de mercurio, ¿ya? En un tubo igualmente. Y el efecto o el riesgo que puede producirse la ruptura de un foco o de un termómetro no es el vidrio, que un niño lo lleven corriendo de emergencia porque mordió el termómetro que la mamá se lo puso en la boca, mal hecho también, y se lo tragó. El problema no es el mercurio. El problema es el vidrio que le pueda hacer arañar, le pueda hacer una herida. Pero si ese mercurio se rompe dentro de una habitación, en la casa, y ahí hay personas que van a dormir, van a estar, tenemos que buscar todas las perlitas en un sobre, en otra bolsa, bien cerrado, y eliminarlos. ¿Por qué? Porque el mercurio, ¿no? Este metal que existe natural, que existe en todo lado también, que es el color plata blanquecino, que es el único metal líquido, este metal va a vaporizar a 13 grados. Eso significa que dentro de una habitación, por más invierno que tengamos, siempre la temperatura será de 20, 22 grados. Entonces, ese niño que se duerme con esas perlas dispersas, que no recogió la mamá más preocupada por el vidrio, va a amanecer con, como les dije, hipertermia, que la mamá dice fiebre, va a amanecer con todo su pechito, con un punteado rosáceo, que la mamá piensa que es una eructiva. ¿Ya? Entonces, por eso el mercurio hay que tenerle respeto. Es inodoro, etc. Y más aún, cuando a ustedes le digan, ¿qué opina del mercurio? ¿Cuál es el mercurio? ¿O es o no grave lo del mercurio? Lo primero que ustedes tienen que preguntar es, ¿de qué mercurio estamos hablando? Porque hay tres tipos de mercurio. Eso es lo primero que deben saber. El termómetro que conocemos todos, ya sea en nuestro tensiómetro, en un barómetro, o en un termómetro, ¿no? Es el mercurio elemental, o metálico, que realmente es el menos tóxico. ¿Ya? Luego está el mercurio inorgánico, que es difícil que lo veamos porque sobre todo está en laboratorios. Son mercuriosos y mercúricos. Y esto lo van a utilizar para una serie de productos, entre ellos conocidos los jabones blanqueadores, o las cremas blanqueadores, que mucha gente le gusta aplicarse. O la propaganda que ven ahora de desodorante blanqueador. ¿Por qué? Porque tienen estos productos que van a blanquear la piel. ¿No? Entonces, es el segundo. Y el tercero, es ahí sí el más grave, el mercurio orgánico. Como aril o alquilo, etcétera. Pero nosotros tenemos que pensar, cuando nos digan mercurio orgánico, sumamente tóxico, es el metilmercurio. Famoso en lo que ocurrió en la bahía de Minamata. ¿No? Entonces, nosotros aquí tenemos que siempre pensar de qué mercurio estamos hablando. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde vamos a nosotros a obtener el mercurio? ¿Fuentes naturales, como les dije antes? Claro que sí. La desgasificación de la corteza, las emisiones volcánicas, los incendios forestales, la evaporación natural de los cuerpos de agua. Todo eso vamos a tener nosotros como fuente natural. Todo va a ir a la atmósfera, lo vamos a ver en un cuadrito. Segundo, la que el hombre origina, la fuente antropogénica, la incineración de los combustibles fósiles, las plantas de carbón, la incineración de residuos, las fundiciones, la extracción minera de oro y plata de manera artesanal o ilegal. Porque las grandes empresas de oro no usan ninguna de este, el mercurio. En América del Sur, dice, extraer el oro con mercurio, lo utiliza Brasil, Colombia, Bolivia, Guyana, varios países. Y en el nuestro, lógicamente, desde más o menos los 80. ¿No? En el ambiente, así como en el organismo humano, ¿vamos a encontrar? Claro que vamos a encontrar. En el ambiente hay diferentes formas. Como les dije antes, está el metálico, el inorgánico y el orgánico. Que ellos también van a estar presentes en el organismo humano. Porque nosotros podemos dosar el mercurio metálico, el mercurio que le llamamos total, y el metilmercurio que es muy complejo como va a usarlo y eso se llama cuando uno quiere hacer especiación. Pero no. Yo quiero saber solo exposición, utilizo el mercurio metálico para determinarlo y así saber con los resultados si la persona está expuesta o no está expuesta. Acá en este cuadrito ven ustedes eso de las fuentes. Punto uno. Cuando se libera al aire es transportado y se deposita en el medio. Ahí lo ven ustedes, va por el aire y lamentablemente se puede depositar ya sea en la tierra, se va a depositar en las aguas. Se transporta entonces en estas aguas y en el suelo por la lluvia, la nieve, las aguas continentales, las marítimas. Ahí está. Tres. Se acumulen los sedimentos. Ahí está. El detalle. Este metal pesado, ¿ya? Si ustedes quieren dosarlo porque sospechan en una población porque es mineros ilegales y hay una fuente de agua, quieren hacer un análisis de agua, el análisis o la determinación de mercurio en fuente de agua se hace en los fondos porque es un metal pesado que sedimenta. Si ustedes lo hacen en agua superficial, el resultado va a ser negativo. Entonces, se acumula en este sedimento y aquí entran a tallar las bacterias anaeróbicas. ¿No? O sea, porque son aguas la mayoría contaminadas y estas bacterias van a hacer la metilización, la van a metilizar, van a transformar este mercurio inorgánico, lo van a transformar totalmente en un mercurio orgánico. Y este mercurio orgánico se llama metilmercurio. Esto que está ahí, este metilmercurio, ¿ya? Que va a estar ahí transformado, ¿dónde se va a fijar? Al fitoplacton. ¿Y por quién va a ser consumido? Por los pececitos herbívoros primero, pero luego van a venir pececitos más grandes, carnívoros, y van a comer al herbívoro y al primer carnívoro lo comerá otro y así sucesivamente toda la cadena alimentaria hasta llegar ¿a dónde? Al hombre. Y se van a dar dos fenómenos. Importante también que lo sepan. Un fenómeno que es la bioacumulación. Es decir, este mercurio, este metilmercurio que el pececito va ingresando no tiene tiempo a ser eliminado porque va a venir el otro nivel de pez y se lo va a comer. Y este segundo tampoco va a poder eliminar. Entonces, la bioacumulación también se da otro fenómeno que es la biomagnificación. Se va a magnificar geométricamente. No solo acumular, sino ya no va a ser uno, 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 sino uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis. Entonces, lo que comienza con uno, tranquilamente el hombre lo puede pescar como mil. y lógicamente con todos los problemas que pueda acarrear. Entonces, ¿qué me dice el sentido común? ¿Cuáles son los peces de mayor riesgo? ¿Los pequeños o los grandes? Los grandes. Por eso es que en las zonas donde exista minería o esté cerca a una cuenca donde el agua que te va a llegar sea agua también de este tipo, sobre todo niños y mujeres gestantes si consumen pescado que sea máximo tres veces por semana pequeños o máximo 120 gramos. En Estados Unidos, donde años también, ellos tienen este problema, a las mujeres les recomiendan, a las mujeres gestando, les dan unos trípticos donde les recomiendan mejor evitar el consumo de peces grandes y entre ellos el atún. Pero hablo del atún el rojo, el atún que están siendo importados muchas veces acá, no el atún de las latas que no es atún porque es cualquier pescado la parte blanca, no, ese tiene demasiado mercurio. Entonces, por eso es que en la selva los peces grandes a los cuales analizamos nos salió también ya a niveles más altos. Entonces, miren, comprendan, me gustaría que comprendan bien este mecanismo, primero, que son tres mercurios y segundo, el mecanismo cómo se transforma, o sea, para que existe el metilmercurio, tiene que haber el mercurio metálico, tiene que haber, es su origen. Eso pasó en Minamata. Los influentes de la fábrica de plásticos comenzaron a usar un catalizador con mercurio en el año 50 y en el año 54 comenzaron los primeros casos, una niña de 14 años con movimientos atetósicos, pensaron primero una meningoencefalitis, pero cuando vieron que habían más casos y que todos referían que antes que se enfermen sus hijos, sus animales, los gatos sobre todo, los perros comenzaban a tener comportamientos rarísimos, locos. Y luego cuando se hizo toda la trazabilidad, ¿quiénes fueron los primeros que consumían todas las vísceras de los peces en el mercado? Los gatos, los perros y luego la gente, el pescado. Entonces, recién determinaron que la responsabilidad en Minamata de los casos del sistema nervioso era el metilmercurio eliminado en los efluentes de una planta de plástico. Recién en el año 90 la reconocieron, imagínense, 40 años después. Por eso el convenio de Minamata lleva su nombre en honor a esa gente que murió, esa gente que quedó ya simplemente con retardos mental, con síndromes neurológicos tremendos por ser expuestas al metilmercurio. ¿Cuál es la toxicocinética? Ustedes ya conocen lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica. Tóxicocinética es lo que el organismo le hace al tóxico, los pases, absorción, distribución, eliminación, difusión también. en cambio la toxicodinámica es lo que el tóxico le hace al organismo, le hace a la célula. Acá solamente la toxicocinética para nombrarla, tenemos los tres tipos de mercurio y vemos que la absorción, hablando de toxicocinética, en el mercurio elemental es bien aleatoria. Vapor de mercurio sobre todo porque la gastrointestinal es pobrísima. O sea, si te comes el mercurio del termómetro, difícil, la vas a eliminar. ¿Cómo será esto de cierto? Que algo que también cuando ustedes averigüen que, cómo es la población, costumbres, hay un dato interesante. En medicina folclórica utilizan muchas esas sustancias. Y no llegó de Jaén, pero llegó a Chiclayo, de ahí me llamó un residente que fue mi alumno, de una señora que llegó, bueno, con una vesícula ya fistulizada a operarse, pero le tomaron una placa y le llamó la atención en fósilíaca derecha una radiopacidad. A la señora la abrieron porque ya se había una peritonitis para hacer limpieza, todo, y deciden ver que había fósilíaca y era la apéndice, una apéndice de 10 centímetros, cerosa, pesada. La sacan, la abren y que salió líquido plateado puro. Cuando la señora se recupere le dicen, señora, usted ha tomado alguna vez algo así, sí, dijo, tomó mercurio, una copa, eso nos da el chamán allá para espantar a las amigas del esposo. Una cosa increíble, sí, dijo, mi mamá ha tomado dos veces, tengo vecinas que han tomado tres, se dan cuenta ustedes, ¿no? Bueno, a mí me pasó cuando llegué a Puno y primero en Juliaca y vi en una, toda una cuadra, gente sentada con unos, como ollas donde hervían algo y que era, plomo. Y ellas leían el futuro en el, los dibujos y en el humo del plomo. El problema no es para uno si te lo haces leer, el problema es para el que lo hace todos los días. Entonces, la absorción del mercurio elemental viene aleatoria 80%. El inorgánico, las sales de mercurio, principalmente ingestión y dérmica también, contacto dérmico es bastante irritante. Y en cambio, el orgánico, acuérdense, cuyo origen es el elemental, ingestión, o sea, alimentos y agua. ¿Cómo es la distribución? El mercurio elemental atraviesa placenta, atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso, el malestar, porque inmediatamente va a afectar el encéfalo y vamos a tener sintomatología. En cambio, el inorgánico, las sales, no atraviesan la placenta, ni la barrera hematoencefálica, pero sí, como es algo que tú te lo puedes tomar, que la mayoría que lo eches con fines suicidas y lógicamente todo lo que ingresa al organismo se elimina por el riñón, es el que más la va a sufrir. Y en cambio, el mercurio orgánico, altas concentraciones en eritrocitos y cerebro. La imetilmercurio atraviesa la placenta, la barrera hematoencefálica y la leche materna. Por lo tanto, vamos a saber que cuando exista exposición a mercurio a través de un plaguicida o a través de minería informal o quema de mercurio, la mujer si está gestando desde el inicio, está ahí, puede tener niños con retardo mental, niños con deficiencias del tubo neural, etc. La eliminación, ¿cómo se hace? La mayoría por orina y heces en mercurio elemental durante siete días, orina y heces en el inorgánico y en el orgánico es a través de las vías. La vida media, siete, ocho días, la fase rápida, cuarenta y cinco días. ¿Por qué es bueno conocer las vías, la vida media? Porque eso me va a decir cuánto tiempo puede aparecer en los análisis. Entonces, de esa manera, yo puedo estar tranquila si esto sigue apareciendo porque existe todavía, por ejemplo, en el caso del orgánico, hasta ciento ochenta y nueve días. La vida media de las mujeres es veintinueve a cuarenta y un días del inorgánico con una media de treinta y siete, en los hombres es treinta y dos a sesenta con una media de cuarenta y ocho. Y en sangre, en cambio, veinte a veintiocho días igual. El elemental, treinta y cinco a noventa días. Pulmón, uno punto siete, riñón, sesenta y cuatro días que es donde se elimina y el cerebro más de un año. Eso ya te va a decir, va a ser responsabilidad qué síntomas vamos a tener. Y el metilmercurio, miren, hasta ciento noventa días. En sangre, setenta días. Y en cerebro, doscientos cuarenta días. Vamos ahora a ver ese, el problema real de este metal. Perdón. Lo que es el ámbito global con las diferentes formas. El mercurio se puede transformar, transportar, perdón, largas distancias. A través de la atmósfera. Hemos visto que volatiliza, que tiene fuentes antropogénicas, que tiene fuentes naturales. Todo eso va, se transporta. persiste en el medio ambiente, sí. Hemos visto cuántos días. Tiene capacidad de bioacumularse en las caídas alimentarias, sí. El metilmercurio. Porque es la forma en que va a ingresar a nuestro manejo. el efecto negativo a la salud en dosis bajas, dice, pero en una exposición, sobre todo durante la vida prenatal y medio ambiente, va a tener el niño, como les dije, va a tener una repercusión neurológica y muchas veces irreversible. nuevamente, acá tienen las tres formas de mercurio, el metálico, HG0, el orgánico, metil y etil y la sal de mercurio. Ustedes han conocido el mercurio cuando hubo todo el problema del timerosal, que es un preservante de las vacunas. Ha habido un estudio de la OPS de muchos años y en octubre del 2012, concluyó de que ningún derivado del mercurio producía el autismo. ¿Ya? Pero, pero, ya que de todas maneras el timerosal era un producto químico, por principio de precaución debería cambiarse a otros y eso es lo que se está tratando de hacer. ¿Va a encarecer la vacuna? Sí. Pero, por principio y precaución se está tratando de modificar este tipo de sustancias. Nuevamente, acá está el gráfico, ¿ven? Las emisiones de mercurio se van a la atmósfera, ya sea la lluvia, la nieve, las hace caer, ¿no? Y ahí están, miren, los incineradores, la disposición de residuos, los lodos, todo eso, de ahí sale mercurio. y todo va a llegar al fondo y los peces más pequeñitos, ahí está todo, hasta los peces más grandes que son los que van a impactar en el hombre. Ahí están, ¿no? Los peces, las diferencias que existen en cuanto a tamaño y en cuanto a nosotros, lógicamente, queremos pescar siempre el más grande. ¿Cuáles son los efectos del metálico? Del que conocemos más, el vapor, dosis dependiente, subclínico, multicausal, severidad percibida. Entonces, aquí, este vapor les va a producir irritación de vías respiratorias, náuseas, mareos, dolor de cabeza. Lógico que se van acostumbrando ellos porque solo lo quema una o dos personas y los cuidan mucho cuando queman. A veces lo hacen dentro de un cilindro, un barrilito, como que salga hacia afuera, pero de todas maneras hay un impacto dentro de la vivienda donde realizan ese quemado. Va a haber temblor, gingivitis, bronquitis, neumonitis corrosiva, el sistema nervioso central sufre y cuando hay, ya hay una exposición crónica, ya no estamos hablando de una sola quema, otra, ya vamos a tener depresión, pérdida de peso, debilidad muscular, cambios del comportamiento, como habla en el sombrerero loco, ¿no? El de Alicia en el País las Maravillas, él utilizaba para dominar el pelaje donde hacía los sombreros, se usan pues las ales de mercurio, ¿ya? Entonces, él los utilizaba y dicen que por eso era loco, ¿no? Pero bueno, juntar un poco la ciencia con la literatura es bueno. Pérdida de memoria, delirio, disfunción y eso sí han notado varias mujeres que sus esposos, sus parejas, con el tiempo, sobre todo cuando se meten a quemar el oro, cambios, se vuelven muy callados o muy agresivos, existe, existe realmente evidenciado este cambio de la personalidad. El metilmercurio en adultos y niños o niñas hay generalmente les produce como un adormecimiento en las extremidades, los campos visuales se alteran, la marcha, por eso es una marcha le llaman de borrachito, atetóxica, ¿no? Hay discapacidad de la audición, la concentración, el sistema inmunológico les falla, hay disfunción renal, etc. Y realmente es el cuadro, digamos, más grave, la intoxicación más grave es la de metilmercurio, es decir, la del mercurio orgánico. Y es lamentable porque, por ejemplo, en Guaypetu todo lo que hay es una desgracia por el uso de mercurio, la deforestación que existe y todo el impacto del mercurio que usan y eliminan en el agua se va hacia Puerto Maldonado. Entonces, lo que ofrecen en el mercado de Puerto Maldonado, los peces, tienen niveles altos de mercurio. Entonces, la gente que no tiene nada que ver con la minería informal, lamentablemente está comenzando a percibir y a sentir cambios. y ustedes saben que en la selva es el principal consumo. Si no lo compran en el mercado lo están pescando. Pero eso es lo que consumen. Por eso no es un problema fácil de solucionar. Nosotros que hicimos, hicimos un proyecto para que todos los colegas que hacen medicina general o cualquier especialidad en las postas, centro de salud, policlínico, de hospital en Madre de Dios tengan una pequeña encuesta dirigida a mercurio. Lamentablemente también nos cerraron ese proyecto pero estamos dispuestos ya a volverlo a hacer ya que no está esa persona. Entonces yo creo que es necesario conocer porque es nuestro país, es nuestra tierra, son nuestras regiones y si no sabemos de qué adolecen, ¿qué podemos nosotros hacer por ellos? ¿O es que siempre vamos a hacer la medicina asistencial? O sea, siempre vamos a decir el síntoma sin importarnos por qué es el problema. Siempre vamos a darle la diarrea a la bolsita salvadora sin saber que esa mujer compra un cilindro de agua para cinco días y vive en un techo de tierra y no tiene dónde disponer sus excretas ni sus residuos. Pensemos un poco, seamos preventivos, lógico, le vamos a dejar de dar de comer a los laboratorios pero tenga la seguridad que vamos a tener más gente feliz con un diagnóstico. Las prenatales elevadas, niveles altos, vamos a detectar sobre todo en el cabello. Si yo quiero, tengo la suerte de tener un laboratorio que me haga el metilmercurio, lo tengo que tomar en cabello porque ahí es donde se acumula el metilmercurio o mercurio orgánico. Pero produce, pues, microcefalia, hiperreflexia. Acá en Lima se hizo un estudio hace muchos años en las zonas de algodones de pisco, lo hizo el RA, ¿no? Y ellos detectaron por el uso de este plaguicida alquilmercúrico, que es un derivado del mercurio. Las mujeres tenían niños con miel o melingocele, tenían espinas bífidas, tenían focomelias, retardos mentales profundos, porque ellas eran las que fumigaban día a día en algodón, ¿no? Entonces, es una evidencia, poca, pero es, tenemos evidencia. Los niveles relativamente bajos en las exposiciones prenatales, ¿ya? Efectos aún subclínicos no relevantes, hay retraso, hay retraso, deterioro de la parte compartimental, desarrollo cognitivo, lenguaje motor, todo eso, hay impacto muy severo, beneficio del consumo de pescado omega-3, los ácidos grasos, selenio, efectos antagónicos, por lo tanto, está bien, yo quiero que comas pescado porque tiene, eso se favorece acá, pero tienen que ser pescados pequeños a una dosis determinada, al menos, mientras estás gestando. Acá también, estas son las sales de mercurio, lo que les dije, la inorgánica, son corrosivos, muchos se han tomado eso para suicidarse, mal les ha hecho úlceras, no sangrantes, hay hemorragia, han hecho, pero no se han muerto, ¿no? Luego, tienen también, como les dije, el jabón para blanqueamiento, hay uno, el mecaco, que es un jabón antiséptico, pero que también sirve para blanquear, ¿ven? La vulnerabilidad en los niños, alta tasa metabólica del cuerpo, diferentes exposiciones, ubicación más cerca del suelo, hacen que el hábito de la pica, ¿no? Y hay una continua división celular, hay más tiempo para desarrollar y sufrir efectos adversos, por ser los niños son los más afectados. Y ahora, al igual que el plomo, el mercurio produce una disminución del coeficiente intelectual. Estamos hablando, entonces, que estamos toda una vida viéndose afectada porque son niños que están en este medio de una exposición crónica a lo que es, sobre todo, el metilmercurio. ¿Qué ha hecho la Asamblea Mundial? Es así que se formó, fundó lo que es el convenio de Minamata. Y ahí, tratar de que la mayoría de países estén ahí presentes para ejecutar obras, actividades, medidas similares para tratar de erradicar poco a poco lo que es la presencia del mercurio en nuestra vida diaria. Primer artículo del convenio, protección de la salud. Lo dice, protección de la salud. El objetivo del convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas del mercurio y compuestos de mercurio. Desde ya, estamos inmersos como ministerio, como médicos que somos, como profesionales de la salud. El artículo 4 del convenio dice prohibición de productos con un plazo al 2020 que ya lo han distanciado al 2025. Prohibición de fabricación, importación y exportación de productos como mercurio, termómetros, esfingomanómetros, antisépticos, cosméticos para aclaración, reducción gradual del uso de la amalgama. Entonces, el MINSA dice, no, yo ya no mando amalgama a nadie, ya no doy, pero en las regiones todos se han comprado un montón de amalgama, porque es más barato y porque el paciente sí puede pagar eso y no puede pagar una resina o una porcelana por la dureza que tiene también. Los termómetros todavía se usan y lo siguen usando y la pregunta es en lo que ustedes van a los centros de salud o ¿qué hacen con los mercurios rotos? ¿Dónde los disponen? Es un incógnito. No sabemos. Artículo 5. Prohibición de los procesos de fabricación que utilizan mercurio o compuestos de mercurio. Fábricas de cloro alcalde. Perú felizmente tiene una sola fábrica al norte de Lima. Artículo 7. Reducir o eliminar actividades del anexo C del convenio Minamata. Extracción de lo artesanal y pequeña escala. Estrategia de salud pública para componer el plan nacional de acciones para eliminar o reducir el uso de mercurio. Ustedes, los que van a viajar, los que van a ir a Madre de Dios, a Puerto Maldonado, los que van a ir a las zonas de Iquitos, los que van a ir a las zonas de Chaparra, Carabelía, Arequipa, los de Tilín, Ica, en Piura, grandes zonas de minería, Puno, Rinconada, 30 mil viven del oro. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Simplemente atenderlos? Son problemas, son problemas, que ustedes lo van a ver si quieren verlo. Artículos 8 y 9. Emisión y liberación de mercurio, agua, tierra y aire. evitar que ingrese a la cadena alimentaria. Artículo 10 y 11, almacenamiento transitorio y desecho de mercurio, todos los residuos, qué hacer con ellos. ¿Dónde elimino? ¿Tenemos estas cajas en los centros de salud? en los puestos de salud, en todas las redes, donde botemos todo lo que es ruptura de mercurios, etcétera, de termómetros. Artículo 12, sitios contaminados, identificar, evaluar el riesgo para la salud. Juan Cabelica, Juan Cabelica era el mayor exportador de mercurio del mundo, llegó a ser. Y ahora están construyendo casas sobre lo que fue la fundición. ¿Sabremos qué está pasando en esas casas? ¿Sabemos qué está pasando con esa población? No sabemos. Artículo 14, creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de tecnología, justamente para mejorar esas condiciones. Entonces, nos damos cuenta que en los aspectos relacionados con la salud, tenemos varios artículos. Varios artículos. ¿No? Entonces, esto nos hace ver 18 artículos que involucran a la salud directa o indirectamente. ¿Cómo seguimos a la fecha? Tenemos, yo participo en una, en lo que es el comité del plan de mercurio, del plan de Minamata. Somos casi todos los direcciones generales del Ministerio de Salud, más nosotros que somos del INS. Estamos trabajando ahí. Pero, por ejemplo, le encargaran a una dirección, estaba todo el, el consultor que iba a hacer todo el inventario de lo que era en hospitales, centros, establecimientos de salud, la presencia de termómetro, de cualquier dispositivo con mercurio. Llegó el, de un médico que iba a hacer el estudio y la plata ya no había. Pero tuvieron que decir, este, ¿sabe qué? Ya no hay para pagarle, o sea que ya vendrá el próximo año. Y, el próximo año estamos en cuarentena y eso está en stand-by. No tenemos todavía información. Entonces, el Ministerio de Salud, ¿ya? En la preparación para la ratificación, implementación del convenio, ¿qué hace? A través de los profesionales y la mayoría médica. la ratificación. Lo primero, se ratifica el convenio. 25 de mayo, que es el 2015, si no me equivoco, ya, se ratifica, convenio. La importancia de implementar el convenio es lo primero. Es un elemento que sabemos que está en forma natural, antropogénica, todo eso ya sabemos y los grandes problemas a la salud. En todas las etapas de la vida. Entonces, esto de acá nos hace que las personas pueden verse expuestas a cualquiera de las formas de mercurio en diversas circunstancias. Las principales vías de exposición, consumo de pescado, mariscos, contaminados, con metilmercurio y la inhalación. Esto, esto es la importancia y esto ha costado que los del Ministerio, al menos los implicados para trabajar en este convenio, sepan, conozcan, trabajen el tema. No ha sido fácil. Otros compromisos, el artículo 4 del convenio establece que cada parte prohibirá adoptando las medidas pertinentes de la fabricación, la importación y la exportación de productos. Entonces, acá tenemos productos con mercurio añadidos, barómetros, higrómetros, manómetros, termómetros, fijo manómetro y eso se supone que el 20 se acaba. Ya lo emplearon al 25 y Dijemite está diciendo que probablemente pida hasta el 30. Sobre todo lo que son la reducción porque no se pide que se eliminen de las cremas blanqueadoras sino la reducción. Igualmente, salud bucal, han hecho reuniones, han hecho encuestas y todos dicen que no, no a la amalgama, sí a la resina y a la porcelana. Pues, ya lo están trabajando también, forma parte de las actividades pero para el año 25. La implementación también hay normas, se han aprobado normas, lo que son las normas técnicas de salud, gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Ahí, hay lo que se establece el manejo adecuado de residuos sólidos donde están los biocontaminados, los especiales y en los especiales está todo lo que contiene mercurio. Entonces, hay parte de la norma que tenga que ver, claro que hay esta norma en relación a los residuos. Pero como les dije, hay la norma, pero solo tenemos un relleno de seguridad. Entonces, a nivel de las regiones, lamentablemente, no tenemos. Otras normas, hay limpieza y disposición de pequeños derrames, que es bueno que lo lean, porque los va a ayudar en una pequeña ruptura de focos, una pequeña caída de termómetros, que es lo que hay que hacer. Esta es bastante interesante. La guía frente a derrames de mercurio por ruptura de termómetros, hay el plan de eliminación de mercurio en el Hospital de Emergencias Pediátricas del Instituto Nacional de Salud del Niño, hay el proyecto de guía técnica de gestión y manejo de residuos con mercurio en establecimientos de salud y servicios médicos. Pero hay también un problema que muchas veces esto no lo adaptan ni lo aceptan ni lo adopta el médico, sino que piensa que estas cosas las debe ver otro. ¿Quién las ve? ¿Quién las va a ver, déjame ustedes? No, son parte del conocimiento que debe tener en un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque no todos, yo sé que no todas las regiones puedan tener problemas, pero la mayoría lo tiene. Entonces, dentro de su plan de trabajo, dentro de su sistema de gestión que haga, tiene que existir las poblaciones expuestas y las que requieran un manejo especial. Y dentro de estas tienen que ver el manejo de los establecimientos de salud con la capacitación continua de las personas que trabajan en estos establecimientos para evitar justamente, ¿no?, que el mercurio siga siendo un problema y más que nada en esas redes capaciten a la población, les expliquen, sobre todo si tienen minería informal, cuáles son los pros y contras, cómo tienen que conocer el tema del mercurio, qué tienen que hacer cuando los niños se esconden y se llevan frasquitos con mercurio, como ha sucedido varias veces, qué cosas hay que hacer, ¿no? Otra actividad del ministerio es el inventario, como les dije, para la identificación de dispositivos y equipos que contienen mercurio. DIGESA, ¿no?, a través de la institución ejecutiva de Ecología y Protección del Ambiente enmarcó sus políticas de estrategias internacionales para reducir el uso de mercurio en el ambiente y es así que esto lo estuvo trabajando en el año 2013, luego ha cambiado ya de nombres DIGESA y también creo que hasta de estas responsabilidades han ido nuevamente a DIGENIT. Pero miren ustedes el resultado, por ejemplo, en Cayetano Heredia termómetros de mercurio 1.265. En el INEM 350 y en Institutos Nacionales de Salud del Niño 350 y digitales solo 56. Acá 50 y 40 Institutos del Niño. Entonces le preguntamos a las enfermeras, ¿por qué no les gusta usar el termómetro digital? Primero, porque el termómetro digital, como cualquier equipo digital, pasado dos o tres meses necesita calibración y eso ya no les gusta porque ya quiere decir que de repente lo tomaron mal, etcétera, etcétera. Y ahí también cuando hablamos de los tensiómetros tuvimos que pedirle una opinión a la sociedad cardiológica porque ustedes saben que un nivel, una cifra te diferencia entre la presión normal y la hipertensión y a veces hay cirugías donde el control de la presión es importantísimo entonces tener un termómetro con mercurio les da mucho mayor seguridad que a uno de aire. Entonces esto todavía se está entre puede ser tal vez pero no hay una definición exacta de qué hacer todavía. y después programa asistencia técnica si tú no enseñas a las personas si tú no las capacitas ¿por qué vas a esperar algo? Es como ahora ¿no? Es capacitar hablar con ustedes esperando que al menos le den un lugarcito en su neurona a estos temas que son importantes porque son parte de la salud pública no solamente la tuberculosis el SIDA el VIH ¿no? La lactancia materna el trastorno mental es lo único que existe como enfermedad no, existen estas también entonces hay que hacer capacitaciones primero el personal que entienda bien de qué se trata porque si ustedes comienzan a preguntarles el simple hecho de el mercurio ¿qué opinas de él? todos van a pensar en el termómetro y todos van a pensar que es el único tipo de mercurio nadie se les ocurre a veces que un foco ahorrador tiene mercurio entonces tenemos que capacitar entonces la firma del convenio que fue en el 2013 ejecutado la gestión y manejo de residuos en establecimientos que al menos dice algo en residuos biocontáminos en residuos especiales la guía técnica de gestión y manejo de los residuos de mercurio que se ha hecho que ya está validada y la incidencia en autoridades del MINSA a nivel local y regional del retiro paulatino de equipo de insumos que está en ejecución esto es lo que se está trabajando ministerio de salud y estamos inmersos todo el personal de salud y sobre todo los médicos en los establecimientos de salud que debemos abogar porque esto se cumpla porque comencemos a utilizar otras alternativas y comencemos a trabajar de repente con este digamos o agencias que hagan calibración de estos equipos con que nos también nos capaciten a nosotros en nuevas tecnologías ¿no? y no apegarnos a instrumentos que lo que más nos están haciendo es daño porque si tú haces ese centro de salud a ese puesto de salud a esa posta de salud pregunta ¿qué hacen con los termómetros? ¿qué hacen con los tensiómetros rotos? y ahí le van a decir entonces eso es un problema que tenemos que solucionarlo y no solamente a nivel local sino regional nacional sudamericano a nivel mundial bueno yo creo que con esto hemos hemos terminado yo les agradezco la atención a todos espero ¿no? que no haya sido un tema tan nuevo para muchos les recomiendo que como les digo lean un poco de estos temas hay mucho ya escrito son muchas especialidades que hay ahora con la salud ambiental con la gestión ambiental hay muchos cursos en la en la OPS gratuitos sobre medio ambiente hay cursos de varios tipos de grados hay epidemiología ambiental ¿no? y como les digo es es el estudio del entorno y todos aquellos agentes o factores que puedan puedan digamos tener un impacto en la persona y estamos hablando de todo tipo de persona niño recién nacido adulto mujer gestando adulto mayor etcétera estamos hablando también de animales de seres vivos todos van a tener un impacto ¿no? estamos hablando de que no es que la enfermedad venga así y ya te agarró no eso tiene que haber venido por algún lugar tiene que haber venido por el aire por el agua por el alimento por los suelos por el polvo tiene que haber venido porque la persona respira porque la persona come porque la persona tiene piel entonces todos esos factores tenemos que revisarlos lo que más usamos nosotros es el análisis de riesgos lo van a encontrar también en cualquier literatura bueno muchas gracias nuevamente